hola hola gente espero que esté muy bien les saluda su amigo de atmósfera g502 el día de hoy vamos a resolver el sbc de foot09 que fue incluido por lo de foot building a completar este sbc nos dan un sobre de jugadores únicos eso es intransferible antes de darle solución a este sbc no olvides de suscribirte compartir este vídeo y por supuesto manita arriba vamos a a proceder a resolver este sbc nos fijamos en los requisitos del desafío nos dicen en ligas máximas en plantilla 3 máximo 6 jugadores de la misma liga máximo 3 jugadores del mismo club mínimo 5 jugadores únicos poquito con esto valor valoración general 76 y química 85 y 10 jugadores porque ya nos ponen este como candado bueno en portería tenemos a kalinich él es de la liga ong de francia como defensa central la de llena del olímpico león ex también de la liga on de francia como defensa central a jose fonte de lille como defensa central a sumar y ángeles mcd pero lo hemos puesto defensa central como md tenemos a audi con agua con valor de mercado de 300 monedas prácticamente a descarte como ms en donde le a 850 monedas también como ms a rubén neves de un valor de 700 monedas prácticamente a descarte como m y tendremos a mendy francés el de leicester para dar química acá como ssd tendremos a henrich el si tiene un valor de 1700 monedas el es de burley y como ssd a diego yokta con valor de 2000 monedas el es de nerwolves bueno entonces estos son los jugadores necesarios para resolver este este sbc le damos le damos a enviar ahí no hay manera ahí no hay problema y prácticamente pedimos la recompensa bueno gente esto ha sido todo no olvides de suscribirte compartir el vídeo para que llegue más gente y hasta la próxima esto es la atmósfera del gaming te envuelve